Hola, soy José y te voy a enseñar a pedir y activar tu token digital para hacer operaciones como transferencias a otras cuentas, pagos de servicio, etcétera. El token digital es una clave de seguridad con números que se actualizan cada minuto. Esta clave te la pediremos para confirmar tus operaciones en banca móvil o en banca por internet. Solicitarlo y activarlo es totalmente gratis. Paso 1. Ingresa a tu banca móvil BCP, selecciona ingresar y digita tu clave de internet. Paso 2. Ingresa al menú principal y selecciona la opción token digital. Haz clic en solicitar token digital y te saldrá un mensaje que dice tu token digital ha sido solicitado. Paso 3. Por tu seguridad luego deberás activarlo. Para ello deberás acercarte a una plataforma digital ubicada en cualquier agencia BCP. Las plataformas digitales están ubicadas en la banca electrónica de la agencia al costado de nuestros cajeros automáticos. Es importante que lleves tu tarjeta de débito y tu DNI. Paso 4. Una vez en la plataforma digital toca la pantalla e ingresa tu número de DNI. Paso 5. Selecciona la opción con tarjeta y sigue las indicaciones para ingresar tu tarjeta y clave de 4 dígitos. Paso 6. Ingresa a la opción de activar token. Confirma tu dispositivo y como paso final te solicitará colocar tu huella digital. Recuerda colocar tu dedo una vez encendida la luz roja. De esta forma podremos validar tu identidad. Si necesitas ayuda no te preocupes. Nuestros guías de agencia estarán encantados de ayudarte en este proceso. Paso 7. Listo. La próxima vez que ingreses a tu banca móvil BCP te saldrá un mensaje que te indica que tu token digital ya está activado y está listo para usar. Si necesitas confirmar operaciones en banca por internet podrías ingresar aquí para ver tu clave token. Ahora ya puedes realizar operaciones como transferencias de dinero, pagos de servicio y mucho más desde tu computadora o tu celular. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos para aprender a usar canales digitales del BCP. ¡Nos vemos!